Comienzan a prepararse. Partieron. En el primer lugar, por el centro del bombardero, a corta distancia, Chantal. Lo hace Piñacor por el lado interior, por fuera Mardoqueo junto a Chirgut, más abierto Damasquito. Chantal quedó en el primer lugar, el bombardero ahora queda en la delantera, el segundo es Chantal, tercero Mardoqueo, el cuarto para Chirgut. En el quinto lugar, Dominga Misterio. El sexto lugar, Vendicator, el séptimo, Amazonas Llamas, el octavo, Rugidor, en el noveno, Madonna Top, el décimo para el trasnoche, un décimo lugar, Coctor, duodécimo, Huitrapulli, décimo tercero, a la entrada, tierra derecha, Camelia Sureña, Piñacor en el penúltimo y en el último, Matt Mani. En los trescientos, el bombardero en el primer lugar, Mardoqueo va pasando al segundo, el tercero, Dominga Misterio, en el cuarto, Vendicator, el quinto para Damasquito, en el sexto lugar, por fuera, Amazonas Llamas, acortando distancia, Mardoqueo, cien metros finales, el bombardero mantiene la delantera, en el segundo, Mardoqueo, medio cuerpo, el bombardero pescuezo, se defiende con cabeza, igualó Mardoqueo al primero y gana Mardoqueo, segundo el bombardero, el tercero, Amazonas Llamas, cuarto, llega Damasquito, después el trasnoche, Coctor, Huitrapulli, Vendicator, Camelia Sureña, Dominga Misterio, Chantal, último lugar es Rugidor, Chirgut, Piñacor, Madonna Top, Matt Mani.